Se que eres tan diferente, diferente a las demás Eres tan buena conmigo, que no sé cómo explicar Lo malo y bueno del mundo, me lo has sabido enseñar Hoy por eso yo te digo, te voy a canonizar Una santa tú serás, para mí hoy, mañana y siempre Tú me supiste salvar, de las garras de la muerte Hoy estoy agradecido, por ser así como eres Un altar siempre tendrás, en mi corazón latente Nunca esperas de mi nada Siempre andas pensando en mí Que si tengo que me faltar Yo te quiero solo a ti Lo malo y bueno del mundo, me lo has sabido enseñar Hoy por eso yo te digo, te voy a canonizar Una santa tú serás, para mí hoy, mañana y siempre Tú me supiste salvar, de las garras de la muerte Hoy estoy agradecido, por ser así como eres Un altar siempre tendrás, en mi corazón latente Un altar siempre tendrás, en mi corazón latente Un altar siempre tendrás, en mi corazón latente Una santa tú serás, para mí